de fe declarado admisible senador Alamán está con su micrófono abierto por favor no, Alamán dijiste el día el ocho día además lo que dijiste era la pura de Santa Arba hola, 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 hola ¿cómo están? hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? buenas tardes les vamos a dar la bienvenida a todos los amigos de frente de Limón Diplomatique y desde el siglo a una nueva entrega de Tribunal Nacional ¿cómo están compañeros? muy bien una semana muy agitada muy compleja para mucha gente en todos los planos en todos los planos de la sociedad la crisis está empezando a golpear duramente al mundo social al mundo político a la ciudadanía a las personas es una semana muy compleja sí, la verdad que hubo varios remesones ni hablar de los remesones del gobierno el remesón que está viviendo la derecha lo que algunos consideraron histórico que fue la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados para el retiro del 10% de los fondos de la AFP hay que recordar que todavía ese proceso sigue tiene que ir al Senado y bueno todas las noticias que han habido respecto a la crisis social y sanitaria que se sigue dando lo que incluye por cierto a varias regiones de nuestro país sí, particularmente hay zonas críticas a veces que el gobierno trata de instalar este discurso de mejoría leve leve mejoría en fin lo que vemos es ya lo alertaba Iskia Sitches del Colegio Médico que es peligroso acuñar estos términos cuando todavía el virus muestra signos de expansión es cierto que ha disminuido el contagio en algunos lugares pero la verdad es que en Calama en Calama en Tufagasta Arica que hoy entró en cuarentena son lugares muy críticos y Santiago todavía en cuarentena no hay todavía previsión de cuándo puede determinar porque siguen siendo muy altos los contagios y el número de muertes todavía es muy alto así es sin duda esta semana como esta semana ha sido atendida de todo y cómo no tomar en cuenta lo que nos dice Hugo con respecto al retiro del 10% posible el retiro del 10% del FP ha sido un factor que ha incidido en la política en todo aspecto llegó hasta la OCDE verdad la sugerencia de que si esto ocurría iba a ser terrible bueno no es primera vez que la derecha y organismos internacionales por medidas que ni siquiera llegan a ser de izquierda sino que son medidas que se están tomando en un momento crítico verdad empujados también por un gobierno ineficaz que ha sido incapaz de dar un apoyo sustentable sustantivo perdón a la clase media y a la población en general con esta hiper focalización de los recursos y bueno para hablar de este tema nos va a acompañar hoy Luis Vecina que ya entró a nuestro estudio vocero nacional de la coordinadora NOMA de FP hola buenas tardes Luis ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias ¿cómo estás? bien gracias bienvenido aquí a tribuna semanal feliz de tenerlo con nosotros conmigo y con nosotras Luis bueno como estábamos diciendo sin duda esta aprobación en la idea de elegir la verdad el proyecto del retiro del 10% ha sido un hecho que ha remesido a toda la política y ha puesto en alerta a todos los sectores sobre todo de la derecha con respecto al debacle de un sistema cuéntenos como ha sido esta semana que imagino muy agitada para usted pero ¿cuál es el real significado de lo que está sucediendo? sí bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación en realidad estaba totalmente confundido estaba en otro programa salí así que te pido la excusa porque me confundió con tantos programas que hay pero en realidad lo que ocurrió el día miércoles efectivamente como bien dices tú es un hecho importante tiene varias varias aristas creo que uno lo podría analizar de distintos ángulos primero hay que decir que esta no es parte de la demanda de la coordinadora nacional no más FP no es el uso de los recursos previsionales no es el objetivo fundamental de un proceso de restitución de la seguridad social eso es lo primero que hay que decir ahora bien en el contexto de un país donde los sectores populares y particularmente los sectores medios están siendo absolutamente desoídos de su clamor están enfrentando esta situación crítica de sanidad con la más absoluta orfandad con un gobierno que hace anuncios rimbombantes día tras día y cuando se analiza la letra chica se da cuenta hasta que la marginalidad de sectores amplios de nuestro país se vuelven a repetir y cuando uno analiza en términos concretos lo que hay transferencias nuevamente de recursos para que otras instituciones lucren ganen como son especialmente los grandes bancos entonces ahí en ese contexto parece absolutamente legítimo que los trabajadores las trabajadoras puedan utilizar su 10% que es en todo caso parte de su ahorro previsional logrado durante muchos años hay que decir de paso que este no es un sistema de seguridad social no es un sistema previsional este es un sistema de ahorro forzoso donde estamos obligados a entregar mes a mes los trabajadores que somos asalariados una fracción importante de nuestro salario para configurar este ahorro previsional no han dicho durante 40 años que somos propietarios bueno y ahora los propietarios quieren usar estos recursos para atender las contingencias propias de la crisis ahora ¿por qué fue importante? porque este una pequeña señal en la perspectiva de acabar con el decreto ley 500 con las AFP esa es la gran demanda y por qué fue importante la discusión del miércoles 8 y lo dije recién en un programa anterior y lo he dicho toda la semana mira habían comunicado cientos de miles de personas que estaban atentas a lo que discutía la cámara el canal de la cámara nunca había tenido tantos auditores tanto writing las redes estaban colapsadas las plataformas ¿por qué? hay que preguntarse ¿por qué? cuando se supo la votación se produjo la misma reacción que se produce cuando la selección chilena mete un gol toda la gente gritó de la alegría bueno algo algo sucede pues son los pequeños alicientes morales que necesitamos los chilenos la chilena porque venimos de enfrentar derrotas con un gobierno que ha sido absolutamente criminal para atender la demanda ciudadana y no nos olvidemos de lo ocurrido el 18 de octubre entonces es importante pero además es importante porque en el debate político mira yo vengo observando el comportamiento político hace los 30 años que se instaló o reinstaló y creo que la discusión del día miércoles fue la mejor discusión política donde los congresistas tuvieron que hacer esfuerzos para defender la seguridad social pronunciarse respecto a los fundamentos filosóficos de la seguridad social o sea le hace tan bien al país que se politice el país podemos empezar a sincerar y ver quiénes son los corruptos que están en las instituciones del estado y también salvaguardar aquella gente honesta porque también hay que decirlo hay gente honesta en todas partes la mayoría de los trabajadores de los chilenos y las chilenas hay gente honesta la mayoría de los que viven en este país y sin embargo hemos sido capturados por una casta por una clase política que ha puesto toda la institución al servicio de una minoría el mercurio hoy día todos los editoriales han cerrado filas los defensores de las AFP pero además muchos personajes y personeros de la ex nueva mayoría a cerrar filas para mentir inventar sofismas que esto va a perjudicar las pensiones del futuro cuando las pensiones ya colapsaron después yo te puedo dar algunos datos aquí en el programa de por qué esto no afecta el nivel de las pensiones pero así que eso es lo que puedo decir en una primera intervención claro es muy interesante y como bien dice esto nos ha ayudado mucho a todos a reflexionar acerca de este tema estábamos viendo imágenes recién de la multitudinaria marcha verdad que habían que han habido en los años anteriores y como y como el tema también se digamos se extendió también después del 18 de octubre y como bien dice también la derecha ahora le baja como una preocupación indecisible por las pensiones llevan 20 años pensionando a la gente con miseria de jubilación entonces es muy bueno porque ahora realmente los defensores de este sistema tienen que decirlo con todas sus palabras y decir que estos principios están en el libre mercado entonces es muy interesante como bien decía el debate y me gustaría como usted lo anunció que nos pudiera entregar algunas claridades en cuanto a que este retiro o no afectaría sabemos que hay un estudio de la fundación Sol muy interesante al respecto que nos dice que realmente el desajuste no es para tanto y también se habla de un fondo solidario creado por el Estado entonces si nos puede aclarar un poco esta idea para quienes nos están atentos si mira solamente para quienes nos escuchan para que tengan una dimensión de lo que de qué estamos hablando el 27,4% de los actuales afiliados que son 10.950.692 personas el 27,4% tiene menos de un millón de pesos en sus cuentas individuales el 54,9% tiene menos de 5 millones el 69,9% es decir el 70% tiene menos de 10 millones el 70% ¿a cuánto aspira esa gente? una pensión autofinanciada de 45.000 pesos el 83,7% tiene menos de 20 millones esa gente aspira una pensión cercana a los 85.000 pesos bueno ¿cuánto es el ingreso mínimo hoy día? 320.500 es decir la gente que tiene menos de 20 millones aspira a un cuarto del ingreso mínimo aspira a quedar por debajo la línea de la pobreza entonces cuando tú conversas con dirigentes o con periodistas que a mí me ha tocado la fortuna que me han entrevistado de España de Italia te preguntan desde Europa ¿pero cuánto es el promedio de las pensiones? por favor explíquemelo en dólares para poder comprender no te creen eso es lo triste no te creen afuera en Argentina y Uruguay no me creen a mí bueno después se dieron cuenta hace 5 años atrás no me creían cuando explotó las movilizaciones gigantes ahí los argentinos uruguayos nosotros como dirigentes pertenecemos a una organización internacional también ahí empezaron a dimensionarse no creían que el nivel de pensiones porque en todos los países lo que se garantiza como mínimo es el salario mínimo el ingreso es decir tendríamos que tener pensiones de 320.000 hacia arriba bueno las pensiones autofinanciadas están en 144.000 pesos pero la perspectiva es mucho más trágica entonces yo te digo inmediatamente hicimos un cálculo con aquellas personas que han cotizado 30 años que son muy pocas porque nadie tiene empleo durante 30 años mismo el caso de las mujeres que logran financiar una pensión promedio de 262.028 con 30 años de contribuciones en cuanto bajaría eso a 235 es decir la mujer en el caso que sacara su 10% perdería 26.000 pesos su pensión y los hombres perderían un poquito más de 342 a 308 es decir 33.000 pesos estos son datos elaborados la semana pasada por el ex superintendente de pensiones Álvaro Gallegos y si tú mira aquí tengo las declaraciones de Pablo Antolín el director de la OCDE de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico que señala que retirar el 10% de los fondos está aquí en el Mercurio implicaría entre un 2 y un 9% la pensión futura ¿de qué te sirve a ti que te digan mira si entre 200.000 perder el 10% son 20.000 pesos pero hoy día tienes el problema grave tú y entonces cuando un gobierno un estado no es capaz de garantizarnos a nosotros una renta mínima básica a sectores medios que tienen que quedarse en sus casas para que evitemos que el contagio siga aumentando Chile está batiendo todos los récords de contagio solo lo puede hacer la gente con recursos pero si tú no le das recursos la gente tiene que salir a buscar el sustento para alimentarse para su familia y eso por supuesto que nos expone a todos ante un gobierno absolutamente incapaz para garantizar incluso la salud de los chilenos y es por eso que puedo decir eso no es cierto lo que han dicho ellos que las pensiones lógicamente si tú sacas un 10% en un sistema de ahorro vas a tener un poco menos de dinero para financiar tu emisión es obvio pero es que es tan marginal el ahorro que en términos prácticos es absolutamente transparente para la persona es mejor y además que nuestro ahorro previsional está invertido en el exterior en instrumentos financieros con el consiguiente riesgo de que se desplome como ya perdimos en el mes de marzo mucho valor producto de la caída de las bolsas claro y bueno han puesto muchos muchos peros ¿verdad? para este proyecto de la derecha sabemos que en la FP donde está todo el al final invertido en el mercado financiero hay mucho dinero ahí también orgullo bien la idea de que esto podría beneficiar a la gente que más tiene como usted bien dice la cifra o sea los que más tienen son un 5% y el retiro voluntario entonces también es como honestidad de ellos pero también es cierto que se podría reactivar también más la economía si la gente tiene un poco más de ingreso puede hacer una inversión y tener mejores ingresos que su pensión incluso ¿verdad? hay tantas alternativas que se pueden ver pero usted cree que mi pregunta es que si usted cree que la derecha o el gobierno en esta desesperación porque no le toquen este pilar del modelo vaya a garantizar algún otro tipo de ayuda porque al final llegamos a esta medida porque el gobierno en verdad fue incapaz de solventar a la población para mantener cuarentena llevamos cuatro cuarentenas no querían tocar la economía la terminaron tocando y retocando ¿verdad? porque esta cuarentena ha sido mucho más costosa que tal vez haber entregado un subsidio familiar universal pero eso tampoco se hizo ¿usted cree que en este momento como última salida van a proponer algún ingreso decente digamos para toda la familia un ingreso universal al cual se podría renunciar también bueno yo creo que el gobierno está haciendo mucho esfuerzo porque se da cuenta que efectivamente el retiro del 10% es un primer paso en la estrategia de acabar con este sistema yo no entiendo cómo esta gente uno lee el Mercurio de hoy día pero impresionante cómo han salido a defender con argumentos falaces quieren destruir las AFP sí pero si siempre lo hemos dicho yo no entiendo por qué se vienen a sorprender si hace cinco años que la gente viene en las calles diciendo no más AFP después del estallido social la consigna desde Arica Magallanes más rayada en todas las murallas era no más AFP o sea esta gente no entiende vi un video que sacó Marcela Cubilla Cubillo la ex ministra de educación que ahí con Alamán se han convertido en los pilares del terror señalando quieren destruir pero por supuesto porque queremos restituir la seguridad social eso no lo comprenden queremos restituir la seguridad social de forma tal que todos tengan garantizado esos derechos y tú bien lo decías que la gente tenga dinero incluso desde el punto de vista de la teoría económica eso aumenta mejora la demanda agregada la gente tiene cómo consumir genera una reactivación en política keynesiana esta genera efectos positivos por supuesto en la economía y efectos negativos bueno efectos negativos estamos viviendo si estamos en una crisis económica y sanitaria la más grande algunos señalan la más grande de la historia dentro del sistema capitalista las consecuencias las consecuencias para el próximo año la economía va a caer en una recesión brutal se van a perder miles millones millones de puestos de trabajo y por lo tanto creo que seguir y continuar en la lógica de mantener a como dé lugar este sistema quizás haga posible que Piñera gire absolutamente todo lo que tiene con el propósito de lograr que los congresistas porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados tiene que ir al Senado y en el Senado faltarían dos votos porque entiendo que hubo una declaración de todos los senadores de oposición en que van a apoyar esto faltarían dos votos y ya habían dos senadores de la oposición que habían manifestado apoyar esta iniciativa entonces el gobierno va a tener que jugarse todas sus cartas ahora si se juega todas sus cartas en términos de evitar que se apruebe este proyecto bueno que bien para la ciudadanía pero que mal para el gobierno porque la pelea por acabar con este sistema creo que no lo van a detener tan sencillamente porque ya la gente entendió y tenemos una fecha futura el 25 de octubre hay un plebiscito que quizás para muchos no era lo que se esperaba un plebiscito que permitiera una asamblea constituyente recordemos que esta es una convención constitucional pero todo apunta a que las fuerzas mayordiales de este país van a acabar definitivamente con esta constitución espuria que hace posible que en este país 12 votos de senadores valgan más que 24 por ejemplo para el caso de la votación por el código de agua y esas son las aberraciones que tú tengas que contar con cuoros exageradamente altos para modificar una norma que le genera mucho daño a la mayoría y creo que es importante en nuestro país que podamos politizar más politizar lo digo en el buen sentido del concepto que la gente pueda tener más posición pueda tener mayor participación que su voz sea escuchada y eso requiere un cambio fundamental del régimen político de este país no se puede seguir con un régimen presidencialista no se puede seguir permitiendo que los congresistas que cometen actos de corrupción sigan absolutamente sin ninguna sanción fuerte aquí se requiere de medidas ejemplares necesitamos diseñar una constitución que garantice a las minorías derechos les garantice sus intereses pero una constitución política que esté diseñada para los grandes para las grandes mayorías no como en estos 40 años que esta constitución está hecho para garantizar el privilegio de las minorías del metro de las grandes mayorías y creo que es lo importante de este hecho que se desarrolló el miércoles 8 porque mira permitió que la gente discutiera política política pública me refiero y eso es relevante mira yo venía justo ese día he salido dos o tres veces durante estos cuatro meses me tocó ese día salir al centro y en el metro la gente venía escuchando la discusión de la cámara eso nunca quién escuchaba el canal de la cámara nadie pero eso te debe a ti me preguntaba a mí la gente en un negocio aquí bueno cómo vamos vamos a ganar y fue una sensación no sé si a ti te pasó pero la gente sintió un poco de alegría y felicidad cosa que es tan importante en esta tragedia sí tiene mucha razón ese día realmente se discutió la política y claro que hay gente que dice no es bueno hablar de política y hablar de política al final es hablar de mejor todo ahora que la política se partidice verdad y hayan peleas que al final son la jaula de gato no tiene que ser la verdadera política Luis para terminar alguna acción de la coordinadora alguna nueva en esta etapa que estamos en cuarentena es complicado y además nos haces mucho pero alguna proyección mira estamos estamos sí estamos mañana tenemos una reunión del comité ejecutivo estamos viendo varias iniciativas en orden a presionar fuertemente para que el proyecto de ley que cinco senadores tomaron y está en la comisión de constitución para derogar el decreto ley 3500 siga su curso avance sabemos que es muy difícil una vez que se vote porque se necesitan dos tercios ahí es muy difícil pero que al menos lleguemos con un proyecto que ponga fin a las AFP una vez que ganemos el plebiscito y eso además supone con otras organizaciones estamos con el colegio profesores con la NEF estamos conversando con Modatima con la FECH para ver si en el marco de las redes iniciamos un proceso de plebiscitación de distintas temáticas sociales para llegar con mucha más fuerza el 25 de octubre creo que aquellos que queremos una asamblea constituyente que no está planteada pero hay un proceso a lo menos tenemos que participar activamente porque y eso significa como bien decía politizar es decir empezar a discutir sobre los derechos sociales que a la gente la hace muy bien no hay que seguir subestimando a la población a nuestros compañeros y compañeras la gente sabe mucho de política el problema es que no han tenido los espacios entonces eso es lo que estamos desde el confinamiento aprovechando estos espacios estos foros para pensar debatir e informarnos bueno ha sido un gusto conversar con usted estamos como todos medio alegres ¿verdad? porque vemos la derecha desesperada yo creo que eso es lo más hacía tiempo no la veíamos así bueno muchas gracias Daniela no gracias suerte suerte mucha fuerza cuidarse chao gracias que esté muy bien hasta luego bueno ahí estábamos entonces en este interesante debate sobre lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando estamos viendo que la prensa y todos los personeros de derecha están corriendo en círculo con esta situación van a entrar mis compañeros nuevamente al set virtual muy bien compañero la de Luis Mecina ¿están puteado? nos están callando acá ahora sí parece que podemos hablar con sí ¿me escuchan? no ¿me escuchan? sí sí dale no muy buena la entrevista Daniela una ratificación de las razones por las cuales en definitiva se trata de garantizar el derecho de los pensionados a tener acceso a sus fondos pero también o no pero sino que al mismo tiempo las razones por las cuales hay una defensa tan cerrada de parte de los consorcios financieros y del gobierno de la derecha para que este tipo de iniciativa no avance sí bueno el miércoles va a estar en la Cámara de Diputados la votación va a votación las indicaciones que fueron aprobadas esta semana una muy importante y es que quienes retiren fondos de la FP en caso de que efectivamente el proyecto la reforma prospere no pagarán y luego esa reforma vuelve al Senado ahí viene la votación final la más importante y luego bueno tiene que haber leyes porque esta es una reforma constitucional la que se está votando y luego viene la construcción de la ley que permita por ejemplo la creación de este fondo solidario para recuperar o para financiar las eventuales pérdidas que pudiera haber en el retiro de fondos bueno Lidio te dejamos ahora entonces con el con nuestro compañero Mauricio así que nos vemos pronto hola sí démosle la bienvenida a Mauricio Vidal periodista de Magallanes está conectado desde la austral ciudad de Punta Arenas él es un periodista tiene trabaja en una radio en la radio polar que es una de las de mayor sintonía de la región bienvenido Mauro qué tal cómo estás qué tal Lidio un gusto saludarte a ti a toda la gente que está conectada hasta ahora y a toda la gente que está trabajando en la parte técnica y también en el desarrollo de este programa acá con bajas temperaturas que ya van a entrar a la tercera semana en esas características en esas condiciones con un Puerto Natales que ha sufrido en la provincia de Última Esperanza serios problemas en términos de una regulación por la presión de gas producto de mantención de equipos en tierra del fuego y que provocaron que durante una noche Puerto Natales estuviese sin gas con temperaturas que llegaban a los 10 grados bajo cero aproximadamente con sensaciones térmicas en sus peores momentos de 18 grados bajo cero eso claramente ha afectado a la región en todo en toda su dimensión en estos momentos hay 2 grados un grado sobre cero pero con sensaciones térmicas de menos 4 y eso provoca lo que pasa en invierno en este territorio que es el congelamiento de las aguas que van por las cañerías se revientan las cañerías ha habido problema en un momento que es muy complejo porque de las 24 a 27 mil cajas que había comprometido el gobierno a repartir solamente se ha repartido hasta el momento un poquito más de 8 mil cajas cajas del nivel central no han llegado son cajas de alimentos que han podido ser comprados por parte del CORE perdón del CORE del Consejo Regional a petición del gobierno regional y eso ha sido traspasado a algunos municipios que están haciendo la distribución de cajas que claramente ha sido insuficiente ha sido uno de los grandes problemas en términos de la logística en la distribución de las cajas en toda la región no solamente en la comuna capital en Punta Arenas donde hoy día a propósito de la pandemia se registraron 10 nuevos casos hace 3 días 13 ayer 12 se está llegando a un promedio entre 10 y 15 casos diarios aproximadamente lo que ha hecho pensar a las autoridades hace pocos días en poder entrar a un desconfinamiento copiar por decirlo de alguna manera lo que está pasando con los ríos y junto a la Araucanía Aysén y los ríos y junto a la Araucanía poder ser las próximas dos regiones en entrar en una fase de desconfinamiento Magallanes fue una de las regiones más golpeadas al inicio de la pandemia hasta incluso en Puerto Williams tuvo un caso ¿no? Sí la primera la primera comuna afectada por un caso increíble de un doctor que viajó desde Santiago infectado sin saber sin esperar el resultado de su PCR llegó a Punta Arenas viajó a Puerto Williams y esos fueron los primeros contagios que provocaron el cierre de la comuna de Cabo de Hornos en Puerto Williams en la provincia Antártica en Isla Navarino luego a las dos semanas aproximadamente comienzan el alza de contagios en la comuna de Punta Arenas y después de haber estado solicitando por parte de la comunidad y muchas autoridades de los parlamentarios locales el cierre de la región no se logró después de 20 a 25 días aproximadamente y se entró a cuarentena el viernes 19 de marzo y ahí estuvimos en cuarentena durante cinco semanas cinco semanas que fueron bastante duras con el toque de queda más la cuarentena con una retracción absoluta en términos económicos y con muchos casos de graves irresponsabilidades básicamente por el tema de las pesqueras las salmoneras y el rubro de la construcción donde hay un problema clave se habla de que no hay mano de obra capacitada para poder trabajar en esos rubros a nivel local pero es un tema que viene hablándose en los medios de comunicación en los gremios en los sindicatos también en los empresarios de que no hay mano de obra no ha habido una proyección respecto de la capacitación de la gente para poder trabajar en los diversos rubros aunque los propios trabajadores dicen que eso no es así recordemos que cuando parte la cuarentena también comienza el tema de poder recurrir a los fondos de cesantía y hubo más de 700 despidos solamente en el rubro de la construcción en la región de magallanes pero a contraparte a los días siguientes empezaron a llegar trabajadores desde Santiago sin cumplir las cuarentenas y eso provocó rebrotes graves en Natales y también acá en Punta Arenas el tema de salud versus economía ha sido tratado en profundidad acá y ha sido uno de los puntos de tope de salir definitivamente a un desconfinamiento que mucha gente nosotros hicimos una encuesta ayer casi 2000 personas respondieron cerca del 70% no está de acuerdo con un desconfinamiento pero el alcalde de Punta Arenas Claudio Radunich ya ha avisado hace algunas horas y de una entrevista a algunos medios capitalinos que ellos van a pedir formalmente durante esta semana esperando algunas cifras por parte de infectólogos a nivel local el que la comuna de Punta Arenas pueda entrar a este desconfinamiento que va íntimamente ligado con las presiones que está ejerciendo el mundo gastronómico el mundo del turismo que ahí sí que hay un misterio sin resolver respecto de lo que va a suceder con la actividad más importante para la región de Magallanes que es el turismo Bolivia ¿Cómo ha sido la reacción de las autoridades? ¿Cómo evalúa la población la reacción de las autoridades regionales la municipal? En general la sensación para con las autoridades es negativa en términos de que hay un desgobierno y esa crítica viene desde el interior del propio oficialismo son los partidos de derecha los partidos de gobierno de la coalición los que ya han conversado internamente y esto es un secreto a voces de que quieren un cambio en la intendencia pero el gran problema de eso sería de que nuevamente al igual que en la primera administración de Sebastián Piñera en esta segunda administración Magallanes llegue a tener cuatro intendentes durante la administración de Chile vamos sería una cosa el actor es el tercero ¿no? el actor es el tercero exactamente José Fernández es el tercero después de un año complicadísimo complicadísimo donde entra Christian Mattison que no dura ni siquiera tres meses tiene un conflicto entre medio con la cámara chilena de la construcción se apunta a la figura del alcalde Claudio Radonich que hace una operación para poder sacarlo y colocar en la administración regional a una persona más cercana llega María Teresa Castañón que había sido concejala con una muy buena votación pero dura muy pocos meses con un muy mal muy mal manejo comunicacional y ese ha sido el gran error de esta administración cero manejo comunicacional y con pugnas internas terribles hoy día tiene mucha más crítica José Fernández que es el intendente de la región de Magallanes hace más de un año asumió en marzo del 2019 tiene más críticas desde el interior de la coalición desde los partidos yo te diría que la gran mayoría de quienes votaron por Sebastián Piñera están pidiéndole al nivel central que hay un cambio de intendente ¿por qué? porque no hay un perfil político porque no se está pensando en las próximas elecciones porque no hay un contacto directo con el alcalde de la comuna de Punta Arenas Claudio Raunich con esos 15.000 votos con los que salió alcalde es la figura más importante en la política derecha de Magallanes y parece que la principal víctima de todo este desorden en la cúpula regional es el plan de desarrollo regional un plan que supuestamente está financiado y sin embargo no avanza no tiene medidas concretas que han sido diseñadas para el gobierno regional el gran plan de desarrollo es la estrategia de zonas extremas que está a punto de finalizar de expirar y que provocó un gran desarrollo de la región de Magallanes básicamente porque los recursos fiscales siempre van de la mano con la cantidad de habitantes y tú bien sabes que la extensión territorial de Magallanes hace que muchos de los pueblos tengan un mínimo de población que de repente no entran técnicamente para poder acceder a los recursos del Estado ese plan de zonas extremas fue el gran eje de desarrollo que tuvo desde el primer gobierno de Michelle Bachelet y que se termina ahora durante el 2020 cuando se llevó a cabo la primera administración de Sebastián Piñera se habló del plan Magallanes y ese plan Magallanes finalmente se fumó no se desarrolló no se profundizó se volvió a hablar del plan Magallanes hace dos años y no tuvo absolutamente nada se pedía una hoja de ruta una guía un plan de vuelo por decirlo de alguna manera se tenía el esqueleto según el oficialismo que le faltaba la carne pero esa carne nunca llegó fíjate porque finalmente se apuntó siempre al plan de zonas extremas que está concluyendo está terminando y la gran crítica que se le hace a la clase política en general pero a esta administración en particular es no mirar hacia el futuro no ver qué está sucediendo respecto de los estudios las predicciones las visiones que tengamos todos los sectores en general que vivimos en Magallanes respecto de qué tipo de región queremos para el 2030 2040 2050 en una diversidad de matriz energética en un desarrollo sustentable en términos energéticos claramente con los problemas que hemos tenido ahora y que lamentablemente seguimos dependiendo de un recurso como el gas que tarde o temprano se va a terminar acabando Mauricio quiero agradecerte se nos acabó el tiempo muchas gracias por tu participación ha sido muy valiosa toda la información que nos ha entregado estamos atentos a lo que está pasando en Magallanes estamos atentos con las regiones y nos vemos en un próximo contacto un abrazo para ti saludos para toda la gente por allá un gusto un abrazo para ti para todos los que hacen este programa muchas gracias que estén bien cuando guste que estén muy bien un abrazo compañero sur bien muy interesante este nuevo enfoque que estamos ya manteniendo por segunda semana en nuestro programa que le da un toque regional ¿verdad? porque Santiago no es Chile y hay muchas cosas que pasan en regiones que acá ni nos enteramos entonces bueno Hugo cuéntanos con qué continuamos en nuestro programa perdón no te escuché cuéntanos con qué seguimos ah bueno ahora vamos a tener una entrevista con Ernesto Águila él es académico de la Universidad de Chile es columnista en algunos medios de comunicación y varias veces hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo conversar con él sobre coyuntura política sobre el acontecer nacional y lo hemos invitado para hablar hoy precisamente esos temas pero particularmente sobre lo que está aconteciendo en la derecha que al parecer no es no es menor bienvenido Ernesto ¿cómo estás? hola muy buenas noches muchas gracias por la invitación un gusto estar acá bueno nos alegra mucho que esté y que podamos conversar este tema de la crisis que está habiendo la derecha quería partir con eso ya sabemos que en la votación que hubo por el retiro del 10% de la AFP el miércoles hubo 13 parlamentarios de la U de Renovación Nacional que votaron a favor 30 que se abstuvieron con lo cual ese proyecto de reforma constitucional avanzó y generó una hecatombe al interior del oficialismo y particularmente del gobierno y ya sabemos que están ayer estuvieron en la moneda con los presidentes de los partidos con Piñera están tratando de ordenar este naipe pero yo te quería preguntar una cuestión como que surge como elemental Ernesto esto significa que está surgiendo una corriente liberal progresista entre la derecha hay un tema de diferenciaciones de fondo respecto a los proyectos o se trata de otro asunto sí bueno yo creo que es bien importante tratar de entender la naturaleza de las diferencias que existen hoy día dentro de la derecha y yo me atrevería a decir que son diferencias distintas a las que uno tradicionalmente veía en la derecha por ejemplo a la que ha sido en su nudo entre liberales y conservadores no yo creo que esta es una diferencia del orden estratégico yo creo que es una es una diferencia que ya se expresó el 18 de octubre y y se vuelve a revivir ahora con con la pandemia y todas las consecuencias sociales y económicas y que yo situaría en distintos diagnósticos en la derecha sobre la posibilidad de seguir sosteniendo con legitimidad el modelo neoliberal yo creo que en ese sentido la derecha viene viene dividiéndose o está tensionada entre sectores que uno podría definir como más bien doctrinario bastante articulados con con la derecha económica con el gran empresariado y que bueno conciben lo que ocurre en el país y el rol de la derecha dentro de lo que está ocurriendo en el país más bien como una suerte de guardia pretoriana de las purezas y esencias fundamentales del modelo y frente a esa a esa derecha se ha ido abriendo se ha ido abriendo otra derecha que yo a falta un mejor nombre por ahora definiría como pragmática o más pragmática en el sentido de que de que se ha dado cuenta o percibe sea porque tiene más conexión con la calle o porque bueno ha llegado por algún lado a una conclusión distinta de que el modelo tal cual está es muy difícil de seguir sosteniéndonos y que por lo tanto lo que corresponde realizar son un conjunto de de reformas que en el fondo reconstituyan una legitimidad quizás ya no del mismo modelo pero por lo menos de cuestiones básicas que que la derecha defiende entonces yo creo que que puede ser una diferenciación un poco táctica pero que yo creo que comienza a tener también una cierta proyección estratégica en la medida que 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 toca el punto de bueno cómo se administra el modelo en esta fase ya ya vimos que el estallido llevó incluso a a abrirse al tema de una nueva de abrir paso a un proceso constituyente y eventualmente una nueva constitución o sea estamos hablando de de dar vuelta a la página de la constitución ni más ni menos y ahora una parte de la derecha también muestra sus dudas en relación a lo que es el corazón económico del modelo que es el que es el sistema de FP y el modelo de 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 el impacto que que significa el sistema de FP en en la articulación general del modelo económico como una fuente de financiamiento de los grandes grupos etcétera entonces yo creo que es una diferencia significativa pero pero tampoco hay que pensar que es una diferencia sobre sobre el modelo mismo yo creo que algunos lo ven más agotado y otros otros consideran que hay que defenderlo hasta el final y se y están encastillados en esa en esa en esa tarea entonces yo yo lo veo de esa manera o sea una diferencia entre doctrinario pragmático sobre cómo se proyecta eh eh el modelo neoliberal con la misma radicalidad y fundamentalismo con que se ha hecho hasta ahora o bien hay que abrirse a procesos de transformaciones que permitan es muy importante el caballero que está ahí en la en la en la que está en la pantalla Jaime Guzmán eh o bien eh abrirse a transformaciones que que signifiquen eh quizás pasar a un modelo un poco diferente eh entendiendo que este neoliberalismo tan extremo como el que vive Chile eh es muy difícil de sostener y está en una crisis de legitimidad muy profunda tú lo decías hola Ernesto gusto saludarte hola Lidio que gusto verte tú decías hace un momento que bueno acá hay un punto de inicio cuando se produce esta esta fisura esta esta situación de crisis de la derecha eh partiendo por el proceso constituyente eso fue el primer remesón fuerte en la derecha con con los sectores que bueno empezaron a dividirse entre los que aprueban el rechazo pero luego vinieron votaciones en el parlamento como la el postnatal de emergencia el límite de la de elección de de autoridades que dejó fuera una buena cantidad de autoridades alcaldicias fundamentalmente de la U y de la derecha eh vino la votación de de ahora de la AFP en fin hay una una fisura ahí que a mí me gustaría ver que qué tan profunda es eh si estamos hablando solo de una de un de un de un quiebre muy táctico que eventualmente pueda reponerse pueda mejorar con con esta serie de reuniones que encabezó el propio presidente Piñera con cada uno de los partidos tratando de ordenar este asunto eh pero que por delante no hay no hay mucho de qué afirmarse o sea viene un plebiscito que probablemente lo pierda la derecha y viene una 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 serie de otras elecciones que la derecha tiene la obligación de de enfrentar la abonía eh Víctor Maldonado decía por ejemplo ayer que 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 sin embargo pese a todo pese a todo lo que pueda recomponerse la derecha ya está herida en un ala que es muy difícil que esa área en el ala que tiene la derecha le permita eh conseguir eh una recomposición en el corto plazo ¿qué te parece a ti eso? Mira yo yo creo que las las divisiones que existen hoy día en la derecha son profundas y y y creo que bueno que la que existió una legítima satisfacción y alegría no digo en el mundo político opositor sino en la ciudadanía con con la reciente votación sobre todo la del 10% eh pero yo creo que 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 la derecha tiene todavía eh un cemento importante que que está dado por el por los intereses económicos que defiende ahora efectivamente yo creo que eh lo que hoy día es el dato nuevo es que existe una ciudadanía que ya los habíamos expresado ya se había expresado el 18 de octubre pero que yo creo que con la pandemia y la pedagogía cruel de la pandemia como dice Buenaventura de Sousa refiriéndose a como la pandemia pone en evidencia las diferencias sociales y económicas en la segregación de la ciudad el asignamiento etcétera eh yo creo que eh que efectivamente eh se ha vuelto a ser muy patente eh y la ciudadanía eh rechaza el modelo y no lo rechaza por cuestiones llamémosla así ideológicas o por cuestiones muy abstractas o sea eh las pensiones que entrega el sistema AFP y la y el modo como construye esos montos que finalmente son eh la la las las jubilaciones que se reciben eh eh es una experiencia diaria cotidiana eh de de que este modelo así como está no sirve entonces yo creo que yo creo que la derecha es muy posible que se presente unida a las elecciones municipales inclusive yo creo que a la convención constitucional eh pero unida en listas en las mismas listas pero yo creo que esta tensión eh que es que es estratégica o sea este modelo puede seguir siendo defendido como ha sido defendido hasta ahora eh o este modelo puede o debe eh cambiar transformarse buscar nuevas fuentes de legitimidad yo creo que esa cuestión si está instalada en la derecha eh pero pero que solo se potencia y eso es súper importante decirlo solo se potencia si existe una sociedad movilizada eh eh haciendo ver eh su inconformidad con el modelo o sea es una es un tipo de diferencia que en la medida que se retrae el movimiento social o que no hay una oposición mínimamente fiscalizadora y crítica eh se tiende a restituir la unidad bajo la hegemonía más doctrinaria neoliberal pero en la medida que exista una una presión social es una es efectivamente una diferencia una diferencia que se pueda ir ahondando porque tiene que ver ni más ni menos con la subsistencia misma del modelo económico y social bajo otra fórmula pero pero claro eh es una tensión estratégica pero pero no 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 es no la subvaloraría por eso sino que tiene que ver con las bases mismas de legitimidad del modelo chileno entonces es algo que puede ir creciendo eh y luego está un conjunto de temas que son a veces como subjetivos en la política pero que yo creo que son tremendamente importantes yo creo que el golpe que significó eh eh la no reelección sobre todo a nivel de alcalde es algo que dejó tremendamente herida a sobre todo a la UDI el pre estoy hablando de cosas que son más circunstanciales pero que en la política son importantes el predominio de Evópolis en el gabinete con el ministro de interior y el ministro de hacienda eh también generan mucha crispación en los partidos de derecha especialmente en la UDI entonces eh la la baja eh popularidad del presidente eh bueno hace que faltando un año para las elecciones eh un año un año para las elecciones bueno nadie quiera sacarse la foto al lado del presidente son todas dinámicas obviamente de la política pero que yo creo que también están actuando hoy día en esta desunión eh que ha mostrado la derecha en las últimas semanas ¿Ahí me escuchan? Sí y dan y dan Ernesto precisamente te quería preguntar eh ¿qué efecto tiene esta crisis en el gobierno? Específicamente en Piñera Bueno yo creo que yo creo que hay una crisis de liderazgo súper fuerte en el país eh y es grave porque en realidad eh un liderazgo con tan poca credibilidad que además no hace nada por por mejorarla sino más bien eh cada acto significa un peldaño más abajo en esa en esa credibilidad hoy día mismo se lanza otra otro paquete de de estas cajas de alimento con una cierta paranafernalia mediática eh bueno las cosas que ya sabemos del presidente una impulsividad pareciera ser irrefenable de su personalidad eh y yo creo que bueno muchas de las votaciones que han habido yo creo que son señales hacia la moneda eh y y bueno pienso que que yo bueno estuve leyendo hoy día algunos comentarios yo creo que se dice cosas como el gobierno se acabó eh yo no sería tan tajante en eso pero creo que el gobierno tiene hoy día muy poca capacidad para para alinear a su hueste a su fuerza no descartaría un cambio de gabinete pero pero creo que en el corto plazo puede que eso no ocurra pero pero evidentemente que tiene un problema el comité político no no el comité político no logra hoy día alinear a la fuerza parlamentaria y y el gobierno tiene una agenda legislativa importante y tiene bueno por delante ni más ni menos que enfrentar esta pandemia eh y con esta debilidad política del propio presidente pero que también se proyecta al comité político es muy difícil poder eh generar una un liderazgo que le permita sortear efectivamente este año y medio que le queda eh yo creo que 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 la situación del presidente es muy delicada eh y y del comité político también yo creo que yo yo bueno evidentemente que lo ocurrido con el 10% eh es una cuestión de alta trascendencia porque podría significar el inicio del fin de los del sistema AFP y eventualmente transitar hacia el sistema de verdaderamente seguridad social o sea abre esa posibilidad pero yo creo que también son votaciones que están llenas de señales hacia la moneda y hacia hacia y son señales que apuntan a que este comité político eh no da el ancho para para ordenar hoy día eh a la derecha política y a la derecha económica no no olvidemos nunca de esa distinción en la derecha siempre conviven eh los fuertes intereses económicos empresariales que a veces son un poder político fáctico extra institucional con la articulación que la derecha política propiamente tal hace eh pero pero que no siempre tiene la capacidad de subordinar a la derecha económica en la historia del país por lo menos ha sido así eh en estas en estas semanas aparte de que Karen evidencia la falta de conducción política del gobierno su pérdida de iniciativa su fractura con los partidos en fin también se ha mostrado de otra parte en la derecha del frente eh una incipiente imagen de unidad que de alguna forma conecta con eh lo que lo que plantea la sociedad lo que plantea el pueblo movilizado en relación a a a la AFP antes en relación a la a la paridad de género en la en la convención constituyente en fin pareciera haber una cierta recomposición de de la oposición de una conexión un poquito mejor entre la oposición política con la oposición social ¿cómo ves tú ese campo el campo opositor ¿cómo estás viendo tú? Bueno yo creo que así como en la derecha está instalado en el corazón de su crisis el 18 de octubre y y la pandemia eh tanto expresa también esa 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 rabia esa desigualdad eh que se hicieron patentes presentes el 18 de octubre yo creo que en la oposición también está instalado el tema de la lectura de lo que allí ha de lo que allí aconteció de lo que ha venido aconteciendo eh y bueno la oposición hasta hace muy poco eh también presentaba mucha fragmentación eh y muchas fracturas eh pero yo creo que que por lo menos en el tema en dos o tres temas eh eh estoy pensando en el postnatal estoy pensando bueno en el 10% estoy pensando incluso en que votó dividida en la en el poner límite a la reelección entendiendo ese tema como un tema que tiene que ver con más bien un saneamiento democrático yo creo que hay una presión muy fuerte sobre la oposición de internalizar en su comportamiento político las lógicas y y y lo que está sucediendo en la calle a partir del 18 de octubre y yo creo que ahora esa presión eh ha jugado en favor de eh de 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 alinearse mucho más o sea no es ningún misterio pero pero el tema del 10% eh no era un tema que fácilmente podía alinear a una oposición donde una parte de ella eh eh ha tenido no pocos vínculos con el mundo de las AFP eh pero yo creo que también bueno hay un tema de de sobrevivencia o sea eh entre las ilegitimidades del modelo eh yo creo que también la oposición empieza a sentir la la voz de la de la sociedad de la calle y y bueno eso lo obliga a tener que que actuar de manera más unida pero pero sobre temas sustantivos como son este tema de la AFP entonces yo creo que la la oposición que 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 son varias oposiciones en realidad eh encuentra una oportunidad casi insospechada o inesperada en estos últimos reveses de de la derecha del gobierno eh y por tanto encuentra una oportunidad importante para reconstituirse eh en torno a un programa eh que ponga en el centro los derechos sociales y que vaya reduciendo los espacios del mercado eh y por lo tanto más bien en un programa con mayor predominancia de los contenidos anti neoliberales yo creo que eso está en juego pero 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 también eh sigue muy tensionada la oposición o sea si uno pudiera tratar de hacer como un resumen yo creo que tanto en la oposición como en el gobierno está instalado el malestar del 18 de octubre eh y las expresiones que ese malestar adquiere bajo la forma de la pandemia y y en ambas en ambas oposición y gobierno yo creo que se tensionan entre aquellos que 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 creen que hay que salvar mucho más de este modelo de aquellos que piensan que efectivamente hay que pasar a otro ciclo político a eh que esta es una crisis de régimen que es una crisis que no tenemos hoy día una constitución que enmarque el 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 juego político democrático y por lo tanto son cuestiones de fondo o sea estos son momentos en que estamos viviendo o transitando históricamente de un momento determinado a otro y eso no son no ocurren de eh no ocurren rápidamente o sea entre la caída de la república oligárquica en 1920 eh hasta que se instala una cierta lógica en 1938 bueno pasaron 18 años con una y entre medio se se promulgó una nueva constitución política entonces yo creo que estamos ahora para no ser tan pesimistas no es que falten 18 años por delante yo creo que estamos como eh estamos como como en 1932 porque con esta crisis o 1929 porque con esta crisis económica y social eh derivada de la pandemia en realidad eh eh nos retratrae a a a un escenario eh económico y social que el país ha vivido pocas veces o sea el 29 1982 83 pero pero bueno la historia se puede acelerar y y si se recupera el el camino del proceso constituyente eh podemos como país mirar con con cierto optimismo porque también eh yo sé que la gente está muy agobiada eh angustiada pero pero si hacemos las cosas de una determinada manera y somos muy solidarios en esta etapa creo que que podemos mirar también con cierto optimismo lo que se viene porque porque hay posibilidades de cambio y hay posibilidades de abrir paso a una mejor sociedad también Ernesto eh nos quedan unos minutitos yo te quería preguntar eh el ministro Blumen dijo hoy que hubo una debilidad de convicciones y que se va a ordenar este ¿tú crees que está en marcha eh finalmente la imposición de los sectores conservadores y más doctrinarios en contra de los que tú llamabas como pragmáticos dentro de la derecha que finalmente van a querer eh imponerle porque ahí se viene un tema un tema serio las presiones que ahora hay para los senadores que podrían votar a favor del 10% son tremendas claro no y bueno yo creo que en estos momentos y desde desde la noche misma de la votación del 10% hay una operación muy muy intensa por tratar de reconstituir la unidad de la oposición pero en torno a a una visión básicamente doctrinaria eh de aplastar a estos a estos más díscolos eh o pragmáticos eh y y yo creo que es posible que ordenen la votación en el Senado eh yo creo que también van a lanzar otro paquetón digamos para la clase media pero eh tratando de de por esa vía eh desembarcar eh eh sobre todo a los senadores de derecha eh ahora ¿cuál puede ser el éxito de eso? yo creo que el éxito o fracaso de eso depende fundamentalmente bueno de que la oposición política haga alguna parte de su trabajo se mantenga unida yo creo que eh de manera también un poco sorpresiva todos los senadores eh anunciaron su voto favorable al al tema del retiro del 10% eso yo creo que una señal política uno tiene que que tomar nota de ella es importante eh ahí hay una serie de senadores que yo creo que esto lo está haciendo digamos con con muy poca convicción digamos eh pero 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 se dan cuenta que está en juego una cuestión política si al final el tema es es ese eh pero pero yo creo que lo fundamental es que la ciudadanía se mantenga muy activa se mantenga yo sé que claro movilizar es medio difícil en estos tiempos tan virtuales pero pero presionando de distintas maneras eh y sobre todo en algo que yo creo que es muy sentido porque en realidad digámoslo en una palabra las medidas económicas y sociales la verdad que no han a los que han llegado han han cubierto muy poco de sus necesidades y a una gran mayoría simplemente no le ha llegado absolutamente nada digamos entonces eh y cuando ahora ofrecen un paquete más supuestamente más contundente para la clase media aunque siguen siguen siendo básicamente formas de endeudamiento eh bueno uno se da cuenta de que en toda esta crisis eh los aportes fundamentales han venido de o del seguro de santidad de los trabajadores eh o del estado más endeudamiento eh resignaciones pero no ha habido ningún peso de los sectores más pudientes o de los súper ricos o sea ya es hora y por eso la gente mira eh con expectativa lo de la AFP suponiendo que va a haber un fondo que restituya el estado luego eso esos retiros eh pero aquí en esta crisis no se ha puesto todavía la clase empresarial o el uno más por ciento más rico del país eh y eso yo creo que la gente lo siente y lo resiente se nos acabó el tiempo Ernesto se nos acabó el tiempo Hugo esto es mortal así tiene fecha de vencimiento este primer abra un abrazo Ernesto gracias por habernos acompañado un gusto muchas gracias Libio muchas gracias Hugo un gusto de haber conversado con ustedes y nosotros entramos a Dani para despedirnos a ver ahí está Dani también me despido de Dani hola muchas gracias Ernesto muy interesante tu análisis muchísimas gracias y bueno amigos y amigas Hugo Libio ha sido un excelente programa muchas gracias por estar otra semana junto de León Diplomatic El Siglo y Reista de Frente nos vemos saludos chicos nos vemos la próxima semana un gusto chao no 10 millones de africanos que mataron en el Congo Las empresas que se roban el coltán Mineral con el que hacen baterías, celulares 10 millones para que puedas hablar A Camboya le invadieron con aviones de los B-52 Para prevenir su libertad Y todavía explotan paca que se comen sin saberlo Una mina gringa antipersonal Estudiar en una prestigiosa universidad de las Europas es la gran aspiración De la juventud latina, desechar su identidad y parecerse un poco más a la de su patrón Francisco Pizarro en forma de estatua en la plaza de armas de Lima En forma de estatua en la plaza de armas de Santiago Pedro de Valdivia No somos chilenos, somos microbios que caminan sobre cobre No son bolivianos, hidrocarburos habitados por gusanos Y no hay brasileños, solo hay esclavos que les sacan el cacao Solo es petróleo esperando que lo absorban Y Venezuela es el tapón que los estorba Todas las mujeres siglos aceptando Quien de su marido eran propiedad legal El máximo logro de todos los opresores Quedó oprimido, crea que su condición es natural Todas las mujeres siglos aceptando Quien de su marido eran propiedad legal El máximo logro de todos los opresores Quedó oprimido, crea que su condición es natural No somos chilenos, somos microbios que caminan sobre cobre No somos bolivianos, hidrocarburo habitado por gusanos Y no hay brasileños, solo hay esclavos que les hagan un cacao Solo hay petróleo y es verano que lo absorban Y no hay que ser tapón que los estorba De fe declarado admisible Senador Alamán está con su micrófono abierto, por favor Alamán, te dijiste el día de los ocho días Además lo dijiste en la pura de Santa Arba ¡Suscríbete al canal!